¿Qué tal amigos? Buenas noches, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo. Este es el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Pues ustedes ya lo notaron, llegó la onda tropical número 27, generó tormentas fuertes en buena parte del estado, de la península, prácticamente la ciudad de Mérida incluso hubieron precipitaciones fuertes, vientos que superaron los 50 kilómetros por hora. En la ciudad de Campeche hubo una turbonada que alcanzó vientos de hasta 74 kilómetros por hora según reporte del aeropuerto. Las lluvias van a continuar por la humedad remanente de esta onda tropical, pero la onda tropical número 28 llega el sábado, así que van a continuar hasta el fin de semana por estas dos ondas tropicales y es posible que incluso hasta el lunes o la próxima semana sigan las precipitaciones. Es normal, estamos en agosto, en verano, época de ondas tropicales, época de ciclógenos tropicales, así que va a seguir lloviendo y también lo que es normal es que haya mucho calor, temperaturas por arriba de los 35 grados Celsius con sensaciones térmicas aún mayores. Esta es la imagen de satélite de hoy, se puede ver prácticamente toda la península de Yucatán, bastante actividad convectiva, ya había bastantes días que tampoco veíamos esto, el paso de esta onda tropical. Recuerden que esta onda tropical entró en interacción con un vórtice en niveles superiores, aquí se alcanza a ver a poquito la circulación, solamente se refleja en niveles superiores, pero le aportó divergencia, energía dinámica para que se formen las tormentas con más intensidad y también hay una vaguada en esta zona. Toda la combinación de estos sistemas generó las tormentas. Esta onda tropical es la que nos estaría llegando el día sábado y también va a estar generando lluvias en la región. Estos son los reportes de precipitación de las estaciones, algunas estaciones meteorológicas en la ciudad de Mérida. Ciudad Cauquel, 2.8 milímetros, las oficinas de la Conagua en Yucalpetén, 25.9 milímetros, el Observatorio Meteorológico de Mérida, 1.6 milímetros, en Chuburnal, Hidalgo, 14.5, Montebello, 33 milímetros y Jardines del Norte, 18.3 milímetros. Ahora sí llovió en toda la región con más intensidad en la parte central noreste de la ciudad de Mérida. ¿Qué nos envían? Nos envían los usuarios fotos de Tisimín, Rosita, Román, nos envía esta foto de Tisimín llegando los nimbostratos asociados a las tormentas que se dieron allá al oriente del estado de Yucatán. Esta impresionante imagen de Elvis Delgado que en Campeche se puede ver acá un arcus asociado pues con los fuertes vientos cortantes en niveles bajos asociados a ese tipo de nubes, cúmulo nimbus y es lo que en Campeche se dio muchísimo viento en la ciudad de Campeche con el paso de las tormentas y Euni Cárdenas nos envía que al final de la situación de tormentas se formaron dos arcoiris aquí en la ciudad de Mérida pues iba a haber una situación pues bastante bonita después de las nubes terribles y abrumadoras que llegaron a la ciudad de Mérida. ¿Qué se espera para este viernes? Pues lo que les comentaba ya la onda tropical se va, el vórtice igual se empieza a mover hacia el centro del país pero la humedad remanente generará algunas tormentas dispersas y la onda tropical posiblemente la número 28 se va a ubicar sobre la parte occidental del Caribe, sobre Centroamérica. Para el día sábado esa nueva onda tropical va a generar tormentas eléctricas y aquí vemos que la tormenta tropical Josefín que en un momento más les voy a explicar la situación ya estaría llegando a la parte del Atlántico y finalmente para el domingo pues también se va la 28 aunque se queda una onda tropical, perdón una vaguada en combinación con un aire marítimo tropical va a seguir generando precipitaciones y vemos que Josefín moviéndose hacia la parte cerca, acercándose a las costas de Estados Unidos al parecer no va a llegar pero lo que sí va a llegar a lo que es el Caribe es una nueva onda tropical, esta la podríamos tener posiblemente hasta mediados de la próxima semana. Aquí está el pronóstico oficial del Centro Nacional Huracanes que nos muestra que Josefín va a seguir avanzando, el fin de semana se va a ubicar, va a estar cruzando la parte norte de las Antillas Menores pero no va a afectar de manera directa así que nos salvamos de este ciclón, se va a empezar a mover ya para el día lunes y martes hacia el Atlántico, posiblemente aquí ya pierde intensidad como depresión así que Josefín no nos afecta de ninguna manera. Este fue mi reporte, les deseo una excelente noche.